García, abre los ojos y disfruta del paisaje Andas pensando en lo que viene y se te olvida Donde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje Te acuerdas en calle Lidia tú jugando a la pelota Siempre sintiéndote algo loca y algo rota La más pequeña de los tres y la más cuerda Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy Quiero bajarle a este tren por un momento pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo que fueron buenos Voy soltando lo que pesa, voy sanando mi cabeza Estoy con quienes me interesan y tengo en mi esquina los más bravos Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción Tengo miedo de morirme en un avión A volverme un artista de cartón A beberme todo el ron y a cabo en redes haciendo un buen papelón Tengo miedo de que mi familia ya no llame porque de seguro Gany está de viaje Tengo miedo de perderla a ella que se lleve al perro y no deje en huellas Y cada día lo repito, todos los caminos condesen a Puerto Rico Para la gira donde sea mi alojo Para la vida una humaca en cabo rojo Quiero bajarle a este tren por un momento pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo que fueron buenos Voy soltando lo que pesa, voy sanando mi cabeza Estoy con quienes me interesan y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos Aunque hoy seamos menos No me importa, no García, cierra los ojos y agradece porque sabes De dónde vienes pero a veces se te olvida Dónde ha llegado y lo cabrón que ha sido el viaje